Bueno, en este momento estamos entrando a la capilla de donde están las relichas más importantes de la Cruz de Cristo. Vamos con todos los chicos. Esperemos encontrarla abierta. Esperemos encontrarla abierta. Esperemos encontrarla abierta. La capilla de donde están las relichas más importantes de la Cruz de Cristo. Ok. Gracias. Aquí está el Inri, el letrero que le pusieron a Nuestro Señor. Acá se encuentra uno de los clavos. Acá se encuentra una parte de la cruz. Aquí vamos a tener una de las espinas. Y el de Evo de Santo Tomás. Les explico qué vamos a tener acá. Acá ponemos todos de rodillas. Entonces, acá en este lugar tenemos acá abajo el Inri, Jesús, Rey de los judíos. Acá tenemos un clavo. Ese clavo traspasó a Nuestro Señor. Acá tenemos restos de la cruz, de la verdadera cruz de Cristo. Y acá tenemos el pedazo más grande de la cruz que existe. Porque muchos de estos pedazos los fueron arrancando y pasando a muchas partes del mundo. Acá arriba tenemos las espinas. Van a ver lo que es una espina. Lo grande de la espina. Y tenemos el dedo de Santo Tomás. Vamos a ponernos de rodillas. Y vamos a entregarle al Señor en reparación de nuestros pecados este momento. Vamos a decirle al Señor que lo amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Vamos a imaginarnos, ya no solamente hablamos de la crucifixión, sino que estamos al lado de las reliquias de la crucifixión. Esta misma imagen del Inri fue una imagen que vio María cuando estaba arrodilladita. Esa imagen que estaba arriba de Nuestro Señor. Estos clavos que vemos acá se llenaron de la sangre de Nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a hacerlo con todo el corazón un acto de reparación. Gracias. 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 Siéntete ya en el lugar de la pasión. Es el siervo de Dios, que sin reservas todo lo ha dado, y viéndole sufrir llega el corazón, una herida causa de su amor. Es el siervo de oriente en arde.